HDJ Producciones, transmitiendo cultura con Gaia Hacienda, transmitiendo cultura con Gaia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no le digas así, tía, mi amor! ¡Clavelina, que se ha encontrado! ¡Ahora se ha sacado! ¡Clavelina, que se ha encontrado! ¡Ahora se ha sacado! ¡Igualito que tu cariño! ¡Igualito que tu cariño! ¡Era mentirosa! ¡Igualito que tu cariño! ¡Igualito que tu cariño! ¡Era traicionero! ¡No! 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 ¡Estáеть! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bien, para la producción es HDJ, hoy en el centro poblado de Yajasa, 25 de diciembre, la fiesta de navidad con el mayordomo Guillermo Ayala. ¡Gracias! Es la emoción, es el arte que nos hace vivir, es la danza de las tijeras. ¡Gracias! Y este lindo recuerdo con HDJ Producciones. ¡Gracias! Momento de emoción, una alegría. ¡Gracias! Es el arte que se vive con la danza de las tijeras. No hay más que decir, solo nos queda apreciar. ¡Gracias, Yajasa! ¡Gracias! 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 Tres peces, te encantamosarios. ¡Kacias! ¡Gracias! 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 Bien, es el día de Navidad con la alegría del niño Jesús de Yungahasa dejando este lindo recuerdo para toda la familia en Yungahasa 2019 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 na, no, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y es como se vive la fiesta de Navidad con el día Apay 25 de Diciembre en el centro poblado de Yajasa con el mayordomo Guillermo Ayala Lima dejando este lindo recuerdo con HBJ Producciones siempre por lo nuestro ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! Y dejando también este lindo recuerdo para la familia Chukiauri y para todo con Gaia, 22 anexos, caceríos, centros poblados y a nivel mundial. Esta es la costumbre del tradicional toroqueso. ¡Vamos! 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 ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Antes yo te voy a pedir prima Vamos a hablar, bebé hijo ¿Primo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo de acá me comprometo yo, como el Cezante, y yo los doy en un marco musical. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! En Machka, uno de mis amigos, ha sido uno de los representantes para la Biblia Casa. De igual manera, yo voy a ganar 20 cajas de cerveza. ¡Bua! Está tomando por todos los hermanos. El costumbre de su pueblo. ¡Aplausos! 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 ¡Ah,iga, grita, grita! ¡Aplausos! ¡ashing gases! Gracias por ver el video 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 Goza 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 la vida de Guillermo allá en la Lima Este lindo recuerdo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos ¡Suscríbete ¡Vamos ¡Vamos ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 El álbum, ¿no? Bien, una vez más, dejando este lindo recuerdo por el Centro Poblado de Villajasa, por la región Angaraes, toda la vida por Congaya, gracias a la familia Ayala Lima, 25 de diciembre, fiesta de Navidad 2019, en la plaza principal. Disfrutando de los guaynitos con la familia Ayala. Vamos Alberto. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte, el tiempo, el momento. ¿Aley? Vá chica, vá chica. ¡Salud, salud! Maysito, 2020. ... vamos a guillacasa fiesta de navidad guillacasa dejando este lindo recuerdo para guillacasa ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Vamos Nachi! Toda la vida con la familia Ceballos ¡Ya nos vamos para Congaya! ¡Y una vez más con HDJ Producciones! ¡Para Tibi Unyajasa! ¡Por Yorod! ¡VAiggeres! Tila Rimpi Unyajas! ¡Neloque! ¡Neloque! ¡Neloque!! ¡seunci es y a una vez más! Vaya, ya te verás lo mismo, ya te verás Vamos, Guillermo, escucha, escucha Vamos, Guillermo, escucha, escucha Vamos, Guillermo, escucha, escucha Vamos, Guillermo, escucha Vamos, Guillermo, escucha, escucha Vamos, Guillermo, escucha Vamos, Guillermo, escucha, escucha Vamos, Guillermo, escucha Vamos, Guillermo, escucha Vamos, Guillermo, escucha Vamos, Guillermo, escucha, escucha Vamos, Guillermo, escucha Salud, salud Y una vez más Vamos, Guillermo, escucha Vamos, Guillermo, escucha Vamos, Guillermo, escucha Vamos, Guillermo, escucha, escucha Vamos, Guillermo, escucha Vamos, Guillermo, escucha Hey, 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 hey Vamos, Guillermo, escucha Yunga, hey, 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 hey Gracias por ver el video.